Me vienes a buscar a ti, ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso adete Olvida mi nota, mi cara, mi casa, mi pelo en la bolsa Jamás te pude comprender Mira mis ojos, mis manos, mis labios, ¿qué no te desea? Es alguien que en mí ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida que todo que tomo para eso no quieres explicar Conmigo, que vayan a la plaza, son frases En busca de emociones un día ayer De un mundo de sensaciones de lo que no encontré Y al descubrir que era todo, nada me parecía dormir Porque te dije que quería las cosas, ya no te buscí Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piense en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti, por eso adete Olvida mi nota, mi cara, mi casa, mi pelo en la bolsa Que bajan mis ojos, mis palos, mis labios, ¿qué no te desean? Quiero decir, quiero decir, porque estás sintiendo ya, no sé No hay nada más que hablar Gracias.